La prima jugando a reír. A ver cómo se ríen, loquitas. Se retienta. Se va a hacer mal, mamá. Ay, se quiere dar beso. Ay, qué hermoso. Ay, qué mala que sos. Mira cómo la mamá, voy a irme al labio. A ver dónde venís. Le vas a ser mal, le vas a reír, sé. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso.